Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mi Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero me quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, 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 además de mí, yeah Te vi con otro más jugando Olvida lo que sientes y te mientes Porque esa es la verdad y no me mientas más de frente Y suerte, mi amor Ah, yeah, pensé que me quería pero no sé quién soy Ah, yeah, no te reconozco y mano pilla Perdón, ah, ¿por qué no pensaste? Me causaste dolor Lastimado partido pensando en vos No, mami, cora, ya anestesiado no siente dolor Y ahora me llora sola pensando en lo que se pidió, wow Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero me quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más Está además de mí Ah, yeah, 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 además de mí Yeah, oh Cómo, cómo, cómo Cómo no crees que me vuelvas loco Si cuando me voy voy a estar con otro Decime dónde quedan los de nosotros No te quiero ver, yo no te conozco Tiempo esquivando otras bocas Y tocando otras locas Ahora me siento un idiota, yeah, yeah Soy un idiota De tu vida me echaste Después de tanto amarte No puedo perdonarte Más de una vez fallaste Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más Está además de mí Ah, yeah, 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 además de mí Yeah, oh, oh Oh, oh Tú queremos ir Amarte Cómo, tú, tú. Eso, tú. Yo creo que. Amarte Amarte Cómo Mi del Amar Amar Amara